Espíritu Santo, ven a iluminar toda mi existencia con mi nuevo propósito que es seguir la regla de vida vamos, porque quiero alcanzar la santidad. Envíame lo que tú consideres que me hace falta, para perseverar por tus caminos hacia la casa del Padre. Amén. Santifica también a todas las personas que me acompañan en este camino, practicando la regla de vida vamos. Con tu fuerza y tu poder, confío plenamente llegar a gozar de tu reino prometido y así cumplir tu santa voluntad. Con humildad te ruego, escucha mi plegaria y llévala al Padre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.